Luego, hablando de ventaneando, Pati Chapoy. Resulta que Moni Vidente, Moni Vidente, acaba de revelar que, según dice, según ve, se conectó, prendió la antena, prendió el Wi-Fi. Y entonces, cuando lo prendió el Wi-Fi, Diosito le mandó una señal y le dijo, Pati Chapoy se va a retirar, Pati Chapoy se va a retirar, y Moni así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién me habla? Pati Chapoy se va a retirar, y esto ya lo dijo. ¿Y cuándo? Pronto, prontito, según. Pero, Moni, danos toda la información, hombre. Si nos vamos a la lógica, si nos vamos a la lógica, Pati Chapoy va a durar 10 años más en ventaneando. Pues sí. Porque todo lo que dice Moni está mal, entonces siempre es lo contrario. Vaya a los 90, 95 años en ventaneando. Siempre es lo contrario, entonces, ni se me asusten, ni, no, 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 ustedes tranquilos. Pati para rato, ¿no? Ajá, ustedes tranquilos, yo nervioso, mi Pati Chapoy va a continuar, a Moni ya no le queremos nada. Dijo que el Canelo iba a noquear al último. Ajá, le dio. Hazle el favor. Entonces, no, no. Pati Chapoy seguramente va a continuar, y seguro se va a convertir en una de las conductoras más longevas de la televisión, ¿no? Mira, dice Jorge Gerardo, yo la vi con el Loco Valdez en los años setentas al Tenorio. ¿Y qué tal? No, pues imagínate. Cuéntanos. Eran de las originales, yo creo que esas sí estaban divertidas, y con el Loco Valdez, bueno. Claro. Y además se respetaba, o sea, era una cortisísima temporada, entonces tenían unos llenos absolutos, porque todos sabían que después de eso, pues no, no ibas a estar en mayo con el Tenorio, ¿no? Era ese mes y se acabó. Pero con qué, qué cómicos de aquello. Claro, que sí, que sí, el Loco, que sí Alejandro Suárez, que sí Paco Stanley. Paco Stanley también la hizo mucho tiempo. Sí, Paco la hizo mucho tiempo también. Claro que sí. ¿Qué tal, eh? Entonces, bueno, pues ahí está. A ver, si entonces por eso es la pregunta de hoy. Si Pati Chapoy se fuera de ventaneando, ¿quién quedaría en su lugar? Atalas Sarmiento sigue a la cabeza con 43%, seguida de Aurora Valle, seguida de Mara Patricia y finalmente Flor Rubio, su archienemiga. Más de mil quinientos votos. Tenemos novecientos cuatro likes. Ahora sí, a punto de llegar a mil, por favor. Venga, vamos a llegar a mil. Dejen atrás. Vamos a llegar a mil. Me gusta, ayúdenos, por favor. Vamos con.